Yo no soy un consumidor de droga Yo nunca lo he dicho Y el plantear la sospecha Que es la misma característica De todos los discursos de ultraderecha Tratar de instalar una sospecha, instalar una duda Tus partidarios Los partidarios de José Antonio Gás hasta me inventaron Una ficha clínica falsa Chile vive las elecciones más polarizadas Desde el retorno a la democracia En 1990 Este domingo se definirá Quien será el sucesor de Sebastián Piñera Porque Boris me representa a mí Representa a la clase trabajadora No a los ricos, a la elite Yo particularmente estoy ya hasta que voto nulo Voto nulo Ninguno de los dos candidatos me representa Entonces la gente lo que quiere ahora es justamente eso Paz, progreso Para que el país crezca Chile era un país que estaba sobresaliente en toda Sudamérica No voy a votar entonces Voy a aceptar lo que salga En las últimas décadas La economía chilena ha sido la que más ha crecido Entre los países de la región Lo que ha permitido reducir significativamente la pobreza Sin embargo Más del 30% de la población Aún vive en situación de vulnerabilidad Y la desigualdad sigue siendo elevada Se ha gestado una desconexión Entre partidos políticos y ciudadanía Que ha exacerbado los polos Y diluido la posibilidad De una oferta de centro La política en Chile se convirtió En una gestión del poder muy cupular Y muy alejada de las bases partidistas De la ciudadanía En una política muy de negociación a puertas cerradas Y muy poco participativa Y eso fue creciendo en descontento Y llevó a los movimientos sociales Que desde mediados de la década del 2000 Empezaron a rechazar la política institucional Y a actuar más bien por fuera de las instituciones políticas Por fuera del marco electoral Y a través de movimientos sociales Los últimos 10 años de la historia de Chile Tenía una batería de cambios institucionales Donde el más importante es el cambio del sistema electoral Cómo elegimos a nuestros diputados Al haber mayor cantidad de personas Que se eligen por distrito Lo que se hace es que los partidos políticos Toman un incentivo para crearse Porque si antes necesitaban, por ejemplo Un 33% de los votos para asegurar un escaño Hoy en día pueden asegurar un escaño Con el 10-11% de los votos Entonces hay incentivos a tener más partidos Más fragmentación Más fuerzas políticas Y que de alguna manera eso Desordena el naipe político Que ha estado acostumbrado Chile Desde el retorno de la democracia en el 90 Chile tendrá que elegir entre dos opuestos Totalmente distintos Por un lado está José Antonio Caz Candidato del partido republicano Cuyo padre fue veterano de la segunda guerra mundial Y además militó en el partido nazi Caz está casado desde 1991 Es el menor de nueve hermanos Y además tiene nueve hijos Ha sido diputado Ha sido también alcalde Y se ha postulado una vez anteriormente A las elecciones presidenciales Entre sus propuestas figuran restablecer el orden público En la primera vuelta dijo que eliminaría El ministerio de la mujer Y también se opone al aborto Y al matrimonio igualitario Va a ganar José Antonio Caz Va a ganar José Antonio Caz Esa es lo que yo considero que va a ser lo más adecuado Para darle tranquilidad y paz a este país Que es lo alto que lo necesitamos Para Hernando Ortiz Funcionario público de 54 años Caz es ese candidato Que evitará más estallidos sociales Revueltas y destrozos en la ciudad No se declara pinochetista Sino demócrata Lo que significa a Caz es que es muy derechista Que va a volver Que es un espinochetista No, no es pinochetista Él ha dicho que si pinochet estuviese vivo Votaría por él No, no ha dicho eso Nunca lo ha dicho Él tenía como 8 años Cuando estaba pinochet aquí en el Así que no tuvo ninguna participación Y lo ha dicho claramente A través de los medios Así que siempre le adicionan Como que es el espinochetista No es pinochetista Te dicen que es de extrema derecha Yo le pregunté en una oportunidad ¿Por qué te dicen que es de extrema derecha? Mira, me dijo que defiendo a la familia A mí la familia es el núcleo central de una sociedad Porque a mí no me interesa Me dijo tener un banco tráfico en Chile De tal manera que De alguna manera influya en la juventud Bueno, si eso es ser extremista derecha Le dije yo también soy extremista derecha De otro lado está Gabriel Boric Boric es un diputado y es líder estudiantil De tan solo 35 años Es decir, la edad mínima Para postular a la presidencia Boric es el candidato de apruebo dignidad Formado por la coalición del Partido Comunista Y el Frente Amplio Es el mayor de tres hermanos Nació en Punta Arenas Y entre sus propuestas Enarbola fortalecer el Estado Para garantizar los derechos básicos fundamentales Así como también Hechos suyos la lucha feminista Y además los derechos de las minorías Y la libertad sexual Soy mujer No tengo hijos No estoy casada Y no me interesa Ni tener hijos Ni casarla Si saliera acá Yo no me hubiese ganado El capital abeja Y no estaría en esta feria Así de simple O sea, con un ejemplo tan básico como este Yo no podría votar por ese señor Camila Estuardo es psicóloga Es dueña de Cajú Emprendimiento de venta De utensilios de costura Que empezó gracias A la ayuda económica Que recibió del Estado Vota por Boric Dice porque cree en el consenso En medio de licencia Que es que él tiene capacidad De llegar a acuerdos Con personas que piensan diferente Porque llegó a acuerdos Con otros partidos Aún cuando su partido No quería esos acuerdos Y en ese sentido Tú puedes ver que Puede actuar con total independencia Más allá de que tratan de decir Que no Que el partido comunista Lo maneja En fin No Y por otra parte Porque es joven Y yo sé que Dicen que los jóvenes No tenemos experiencia Que somos muy soñadores Pero siempre hemos tenido Presidentes mayores ¿Por qué no probar algo distinto? Las movilizaciones de octubre Del 2019 Marcaron un antes Y un después En la sociedad chilena La revuelta empezó por 30 pesos Que el gobierno de Sebastián Piñera Pretendía elevar En el costo Del pasaje del metro La indignación Fue colectiva Y se desbordó El estallido social Yo creo que fue una sorpresa Para mucha gente Quizá menos sorpresivo Para la gente Que quería levantar su voz Y reclamar Por mejores pensiones Mejor salud Acceso A mejores oportunidades Las mismas personas Que salían a la calle A manifestarse Para ellos Probablemente No fue tan sorpresivo Pero en términos generales Fue de tal magnitud Lo que ocurre ahí En términos de convocatoria De los hechos de violencia Que iban en paralelo También Que fueron aprovechados Por otros sectores Yo creo que sí En esas dimensiones Fue muy sorpresivo Para los medios En general Un año después A través de un plebiscito Nacional La propuesta De la asamblea Constituyente Fue aprobada Con 78% De los votos Los vientos De cambio social Llamaban a dejar atrás La carta magna De la dictadura De Pinochet Para empezar A inscribir Una nueva constitución Fue un revés político Para el establishment Cuando uno ve lo que ocurrió En octubre del 2019 Con el estallido social Cómo se movilizó la gente Cuando uno ve lo que ocurrió En el plebiscito De apruebo y rechazo Se crearon dos hipótesis Una hipótesis muy fuerte Que planteó una parte De la centro izquierda De la izquierda chilena Fue el Chile despertó Que lo que hizo De alguna manera Fue dividir el mundo en dos Ojo con eso Es muy dialéctico Están los que despertamos Y los que no han despertado ¿Cuál es la reacción Natural en política A un cambio Que puede ser Tan drástico Tan brusco Es una reacción conservadora Considera dictadura La que usted apoyó En 1988 En la campaña del sí Y por último ¿Dónde metería a presos En su estado de excepción? Pero iba a responder la pregunta Sí, la voy a responder Cuando corresponda Ahora voy a usar mis 30 segundos ¿Pero y cuándo corresponde? Porque le hice la pregunta Sí, yo le he hecho varias preguntas Que usted nunca ha contestado Como una pregunta directa Hablaste con la mujer Que te planteó Que habías abusado de ella He señalado en todos los términos Que estoy totalmente disponible Porque no tengo nada que esconder A cualquier investigación de carácter ¿Y pedirte perdón? Es que José Antonio No se trata de eso Porque parece que no has entendido El tema de cómo funciona ¿De qué es lo que pasó ahí? ¿Puedes aclarar lo que pasó? En campaña José Antonio Kass Ha dicho que Si Pinochet estuviera vivo Votaría por él Se opone al matrimonio igualitario Recientemente aprobado en Chile Y saludó el indulto a Fujimori Otorgado por PPK en 2017 Es cierto que el patriarca de su familia Fue un oficial nazi Que llegó a Chile Por ahí por la década de los 50 Y usted viene a esa rama familiar No Y te puedo regalar el libro De la historia familiar No, no, no No es así No ¿Y cuál es la historia del cast Michael Kass? Riz, mi padre Orgulloso de ser hijo de él ¿Quién fue Michael Kass? Mi padre ¿Y cuál es la historia del oficial nazi Que llega a nuestro país? ¿Por qué le pones un adjetivo nazi? Porque peleó en la segunda guerra mundial ¿No? Y todos los que pelearon en la segunda guerra mundial Por los alemanes son nazis Se lo estoy preguntando ¿Sí o no? ¿Pero que tú estás haciendo una afirmación? Hombre O sea, no fue un oficial nazi Estoy equivocado Pero peleó en la segunda guerra mundial por Alemania Peleó en la segunda guerra mundial Por eso te voy a regalar el libro Peleó en la segunda guerra mundial ¿Sí o no? Fue soldado alemán Usted dice que no es nazi No O sea, un soldado alemán Que peleó en la segunda guerra mundial no es nazi Boric, por su parte Desata los miedos Ante la posibilidad De que Chile Se pueda convertir En una próxima Venezuela Es cuestionado también Por su juventud e inexperiencia Se le acusa De radical extremista Por haber aparecido Con una polera Del asesinado Pinochetista Jaime Guzmán Con una bala En la cabeza Mi reacción No fue la correcta En ese momento Que lo que debía haber hecho Fue no haberla recibido Y rechazado Por lo tanto Y que Pido disculpas A quienes Legitivamente Se puedan haber sentido Ofendidos por ello Ahora Los invito a leer El requerimiento Que tiene Frases En donde llaman Llaman a la hombría Actuar como hombre A que la palabra Vale menos que moneda Venezolana Cosas de esas características Que yo creo que Le quitan seriedad El candidato No es comunista El candidato Es un candidato De izquierda De credenciales Democráticas Que no están cuestionadas Hoy día Y que nunca ha militado Siquiera en el partido Comunista Entonces en ese sentido Podría ser más Más infundado El argumento Ahora Si los medios Se prestan para esa campaña O no Yo creo que los medios De Hay medios de derecha Que efectivamente Están en esa lógica Y Exacerban ese temor Pero yo diría Que en términos generales Los medios no contribuyen A esa imagen De un fantasma comunista Pienso por ejemplo Que es vergonzoso Que José Antonio Kass Haya hecho escándalo mundial Cuando dijo que Pinochet no era un dictador Ante la prensa internacional Cuando él ha dicho Cosas de ese temor Y peores Con la prensa nacional Y no ha causado Ningún escándalo Él ha mentido Abiertamente En los foros presidenciales Y no ha sido confrontado Por la prensa Cuando él ha dicho Por ejemplo En uno de los foros presidenciales Dijo que estaba demostrado Que el aborto Aumentaba la mortalidad De las madres Que abortaban Que cuando el aborto Era legal Morían más madres Cosas que es Evidentemente falsa Nadie lo desmintió Hay algo de miedo Si hay miedo Siempre Hay incertidumbre Porque el país Vive muchos cambios institucionales Va a Gabriel Boric Incrementar o disminuir eso Va a depender de dos cosas Uno Cómo le vaya en segunda vuelta Si le va muy bien Va a llegar con mucha fuerza Para poder implementar Ciertos cambios Y lo segundo Cuál va a ser su relación Con el Congreso Y con la opinión pública Con un Congreso Que la derecha Tiene la mitad De los senadores Es muy importante Es decir No puede llegar Y cambiar las reglas Del juego Un día para otro Claro Aquí está en juego La libertad de la gente Yo tengo amigas lesbianas Que tienen hijos Adoptados Y que pueden ser perseguidas Por el Estado Y la verdad Es que No quiero retroceder En ese sentido Me gusta caminar libre Me gusta expresar Lo que pienso Y lo que siento Y si sale acá Eso no va a pasar Quiso eliminar El Ministerio de la Mujer No dijo que no era necesario Sí, fue un error ese Lo que pasa Que no lo quería eliminar Lo quería fusionar Con el Ministerio de Desarrollo Social Ya de tal manera Hacerlo más eficiente Pero se consideró Que no era lo adecuado Y rectificó el plan Y ahora Todo lo contrario Dice que da potencial Justamente el Ministerio de la Mujer Que es una de las cosas relevantes En Chile Las mujeres aquí Son fuertes y combatidas Pero él parece que no le da importancia A los temas de igualdad de género Ni a los derechos de las minorías Yo creo que los derechos de las minorías Tienen que darse a través De lo que significan las leyes Si las leyes Aprovean las minorías En esos aspectos Yo creo que va a ser válido Para él también Pero ideológicamente No está a favor Pero eso no significa Que no la ha aprobado Porque si va a ser presidente de Chile Y es demócrata Tiene que aceptarlo Que el Congreso está en ley En la primera vuelta Cass picó en punta Con 27.9% de los votos En tanto que Boric Obtuvo el 25.8% De las preferencias Nunca en la historia de Chile Un candidato Que ha pasado en primer lugar Ha perdido las elecciones Pero ahora los analistas señalan Que el resultado es incierto Que cualquiera de los dos Puede ser el próximo presidente de Chile Otro factor significativo Es el ausentismo Solo un 47% De los convocados Acudió a las urnas En la primera vuelta Aunque las estimaciones Señalan Que para el ballotage Habrá un incremento De la participación La pandemia La pandemia ha causado Que más de un millón De personas Pierdan sus empleos El déficit fiscal Aumentará 7.5% Del PBI En 2021 El más grande De las últimas Tres décadas Cass o Boric Quien sea Que llegue a la presidencia Tiene un desafío Enorme Con un parlamento También dividido en dos Deberá avanzar Con un país fragmentado Una nueva constitución En proceso Y una población Harta de las élites Y de las instituciones Políticas